Hoy se centra todo en el camarín de la Virgen, es uno de los espacios que forman parte, no es cierto, de toda esta casa espiritual. Conocer un poco la historia, ¿qué podemos contarles a los famayenses, a los devotos, sobre este espacio que hoy va a ser el escenario de esta importante actividad? Y la verdad que sí, es un lugar muy simbólico para nosotros, vos lo sabés, digamos, porque las últimas generaciones famayenses de las que pertenecemos nosotros, desde que tenemos memoria, sabemos que nuestros abuelos, nuestros papás nos trajeron acá y hemos comenzado de chico a ver la bajada de la Virgen en ese lugar. Pero como vos decís, la historia, el paso de la historia de nuestra parroquia, bueno, va a marcar que todo tiene un origen. Y por ahí se nos puede hacer la idea equivocada que siempre estuvo, que siempre se hizo así, digamos. Digamos, por lo que yo pude recopilar, digamos, apelando a la poca documentación que hay y más a la memoria de los aquellos que ya estuvieron mucho tiempo antes, digamos, este camarín, digamos, se lo ofrece a la Virgen en la fiesta patronal de 1962, pero ya el día que se celebraba la fiesta, que en aquel entonces a veces se dejaba para el domingo siguiente si el 16 caía en día de semana. Entonces, se lo termina, por cuestión de tiempo, se lo termina para el 22 de julio de 1962. Y recién se lo va a estrenar con la bajada en 1963, que será la primera vez que se lo va a bajar a la Virgen de la forma que nosotros conocemos. Y mira, no sé, vos me podés ayudar con los números, pero sería una fecha simbólica este año, porque si fue en el 63, estábamos en el 2023 y se cumple un aniversario, creo, 60 o 70, sería. Bueno, después sacamos la cuenta, pero estaría cumpliendo la bajada de la Virgen así como nosotros la conocemos. Porque antes, uno viendo fotografía antigua, el retablo de la Virgen, digamos, que es mucho más viejo, ya pronto a cumplir 100 años en el 2026, tenía una subida por el costado, digamos, por el costado derecho, si nosotros los miramos. Y por ahí tenía una escalera antigua, digamos, que iba hasta donde estaba la Virgen. Por ese lugar, se la bajaba, y era más bien una ceremonia, digamos, así un poco medio privada, porque no era tan masiva como hoy, digamos, y se la traía por el frente para comenzar la novena. Novena. Digamos, eso de que está el retablo. Pero de antes no hay, digamos, ningún documento que hable de la bajada de antes del retablo. Digamos, uno podría intuir, digamos, armar teorías, pero no hay algo específico que vos puedas asebrar cómo se hacía. Lo que sí es que está el retablo porque hay gente vieja, además hay fotografías de la escalera, la subida que había por el costado derecho hasta donde está ella. Y después, desde que se consagra ese camarín dedicándolo a ella, que es una capilla privada, digamos, como tiene la devoción de Mariana más importante, digamos, lo bendice el padre Fernando Fernández Ruiz. Él estaba como párroco cuando se termina la obra y se la bendice. Pero había comenzado con el párroco anterior, la comenzó, que era el padre Ángel X y Menéndez. Él es el de la idea, con un grupo de fieles, obviamente, que siempre están al lado del cura, que, digamos, comienzan a trabajar para que la Virgen tuviera su camarín. Y bueno, vos viste, con el paso del tiempo se hizo tan masivo esto, que es como una mini fiesta patronal, digamos, un acontecimiento para todos los famayenses. Nosotros, que somos niños, la vivimos. Entonces, hoy, nuevamente, que nos podamos reunir en torno a nuestra madre patrona, que es algo que nos une a todos los famayenses, creo yo, digamos, a la devoción, a la Virgen. Porque vos viste que en estos días de la fiesta de la novena, es la oportunidad que más gente viene, digamos, a participar de las celebraciones religiosas, lo que sucede de ordinario a lo largo del año. Entonces, creo que ese lema, digamos, que es el lema de la diócesis para todas las fiestas, y que se adapta acá, ese felices caminar juntos, digamos, se lo puede aplicar a la Virgen. Digamos, creo que todos somos felices de caminar en la historia al lado de nuestra madre del carna. Ahora, Guillermo, ¿cómo se prepara? ¿Cuál es lo previo en el camarín, en la ceremonia de la bajada de la Virgen? Bueno, hay, digamos, un par de trabajos. Uno, digamos, el más tradicional, digamos, es el que desarrollan las mujeres. Por ahí, algunos lo saben, el que no lo sepa, digamos, les contamos, que nuestra imagen patronal es una imagen en estilo español de vestir. Entonces, como se mantuvo la tradición de antaño, digamos, un grupo de mujeres que se encarga, digamos, como camarera de la Virgen, de prepararla con, digamos, todos los atuendos que lleva, más el hábito, el escapulario, y lo que uno le llama manto, que en realidad es una capa real, digamos, como símbolo, digamos, de la realeza de María, y también representa la capa que usan los religiosos de la orden de ella, la orden carmelista. Lleva todo un tiempo la preparación de eso. Y después está otra preparación que la hacen otras chicas, digamos, y que con el tiempo han ido preparándose también, que es el cuidado y la preparación de su cabello. Esa, digamos, historia tan conocida por todas de la Virgen de los Cabellos Largos, digamos, hace mención a sus cabellos naturales. Hasta hace un tiempo, digamos, lo realizaba Darío Arao, digamos, en su trabajo, después de ella falleció, ahora lo hacen otras chicas también que saben de peluquería, esas cosas. Entonces, otro trabajo, digamos, el de preparar. Y después está todo el tema de la logística, digamos, preparar los hombres de la cofradía, digamos, que eso se hizo una tradición también, digamos, por el cuidado de la imagen, digamos, tan antigua. Ahora, cuando ustedes se pueden acercar a verla, digo, a los que nos están viendo y los que van a llegar en estos días, van a comenzar que se les comienza a notar la antigüedad a la imagen. Hay una réplica que se usa para eventos así, que la invitan o para algunas actividades que llevan mucho movimiento. Pero la reliquia original solo está para la bajada, la novena y el día 16. Y ahí se la vuelve a abordar, porque el paso del tiempo, todos los artistas dicen que tiene más de 200 años, lo que entienden. Dicen que es una escultura de más de 200 años y, por ende, va comenzando a sufrir, digamos, el embate del tiempo, cada vez tener más cuidado. Y también, de un tiempo atrás, hizo tradición esa que fueran hombres de la cofradía, que se preparen en saber manejarla. Digamos, comenzó Antonio Gallego, que después se falleció también ya, siempre lo tenemos presente, rezamos por él. Don Chacho Funes, que también está muy enfermo, ahora, digamos, ya también, poco de su edad, digamos. Después tuvo Ricardo Nazarte, y bueno, ahora, digamos, lo hacen Miguel con Hugo, pero también no van a estar para siempre, me refiero, siempre la misma vida te va marcando un tiempo que va a tener que ser reemplazado por otros, digamos, que sigan esa tradición, digamos, hasta que en algún momento, seguramente, con el futuro, con la tecnología, se puede pensar en alguna otra forma para cuidar más la imagen, más técnica, digamos, de poder bajarla, como ya hay en algunos santuarios. Bueno, esa es la otra tradición, digamos, los hombres que la bajan, y bueno, después todo el pueblo acompaña desde el centro parroquial, una pequeña procesión, para la misa de apertura, digamos así, de los festejos. Bueno, si vienen muchas actividades, vamos a estar con Radio Diversidad, cubriendo y compartiendo con la gente, y ¿qué podés adelantarnos de estos festejos 2023? Y lo que me comentaba el padre Rafael, el parroco, digamos que, la parroquia tiene varios grupos y capillas, y en cada grupo, capillas, se van haciendo aportes, algunas actividades que se van a realizar, pero algo muy lindo que se va a ver en esta misa, es, digamos, que el padre decidió enviar imágenes de la Virgen del Carmen, que estaban acá en la parroquia, digamos, en distintas dependencias, que durante este tiempo se transforman en imágenes misioneras. Entonces, se las va a mandar a los lugares más lejos, para que se rece la novena y se misione con esa, más bien una cosa, digamos, que no la tenemos acostumbrada en los años anteriores. Y lo otro es que también, digamos, se va a realizar por segunda vez un paseo de los gauchos, que ya se hizo una vez, y después, por distintas circunstancias, no se pudo concretar de nuevo, se va a volver a realizar este año, digamos, ese paseo de los gauchos con la Virgen. Y después, lo que siempre el padre nos pide que resaltemos, es que uno de los días de la novena va a haber un encuentro histórico, que va a venir una profesora en historia, que ha pedido a Abraham, que escribió unos aportes para la diócesis, y también va a venir un profesor, un licenciado en filosofía, que va a dar una visión un poco más antropológica, de lo que es la devoción a la Virgen y la idiosincrasia acá de Famayá. Y también se va a invitar a algunos escritores locales, como Roberto Rojas, que pueden hacer algunos aportes también de algunas obras que ellos han realizado sobre la historia de Famayá, un poco también para comenzar a darles más importancia a lo que es la historia. El trabajo que yo hice, que me llevo varios años y que lo sigo haciendo, no es un trabajo literario de un escritor, sino lo que yo hago es una recopilación. Trato de armar una cronología, pero recopilando documentos, digamos, documentos que avalen lo que te cuentan o lo que la tradición oral te dice, ¿entendés? Digamos, buscar eso. Y se logró hacer una linda recopilación, una de la historia de la parroquia y otra la historia de la Virgen, no del Carmen, porque es generalmente, la mayoría ya sabemos cómo es la historia, los puntos básicos, digamos, de la historia de la Virgen del Carmen en su aparición, sino la historia nuestra, la Virgen del Carmen, Famayá, todos los acontecimientos que se relatan y otros que han ido sucediendo en el tiempo. Ese trabajo, si Dios quiere, también lo vamos a presentar en uno de los días de la novena, a todos los medios también que puedan participar, digamos, porque es importante. Pero también hay que estar abierto al aporte de más gente, digamos, que tal vez tenga algo en la casa, o personas que hayan tenido, digamos, en sus abuelos, que hayan formado parte de la historia de la parroquia, que también pueden seguir aportando.